¡The champ is here! Estos son los Danco. Relájate. No has escuchado nada igual. Lo vas a escuchar. No se preocupe, no se nos tense. Su receptor de audio no está dañado, no le ocurre nada. Quizá no lo sepa, pero acaba de entrar en un mundo único. Un lugar lleno de risas y momentos inigualables en los que se preguntará ¿Qué demonios he estado haciendo con mi vida todo este tiempo? Desde Barcelona, para todo el universo. Los maestros de la carcajada 2.0. Sin censura, sin guión, sin moderación. Lostanco.com Con el pelos y el campeón. Bienvenidos, queridos amigos, a otro nuevo programa de Los Danco. Estamos, que lo regalamos, no paramos. Oh my god, what the fuck. Pelos, ¿cómo estamos? Bueno, un verdadero placer, ¿no? Estoy muy contento y muy emocionado porque hoy sé que tenemos un invitado. Bueno, pues un invitado que me toca el alma, ¿no? Otra vez el tote. Me llega al corazón, ¿no? Y es como... Bueno... Ah, David Bisbal. No, no, todavía no. No ha llegado el teléfono. Junco. Junco, bien, me encanta. Sigue vivo, Junco. Pregunta sería... Una pregunta. ¿Junco está vivo? Si llega tarde a la casa de Chiquetete, no, obviamente. Yo una vez vi a Parrita en el Eroski, ¿vale? Y daba miedo. O sea, Parrita es súper grande. Parrita da miedo. Yo te iba a decir, Parrita y Manzanita son la misma persona. No, hombre, no. Parrita, Parrita, Manzanita, Manzanita. ¿Y qué fue de Parrita? Bueno, yo te digo yo que yo lo vi. O sea, es posible que después de Chiquetete... Ay, de Chiquetete. Que he pensado que estoy con Chiquetete. ¿Es posible que después del Totekin podamos traer a Parrita al programa? Bueno, ¿por qué no? Yo lo vi con un X6. ¿Con un X6, Parrita? A Parrita le van a ver bien las cosas. Pero ¿cómo puede ir con un X6 un hombre que hace como 40 años que no saca un nuevo cassette? No, pero bueno, canta bien, hace sus bolos. Yo creo que sí, hombre. Parrita tiene una voz que flipa, ¿eh? Parrita es el mal y yemba del flamenco, ¿eh? De verdad. El tío canta con Camarón y estuvo a punto de irse con él, pero al final volvió, ¿no? Dame un tema de Parrita. Parrita. Ahora mismo me piña, bueno, el amplaque de Parrita hasta que te cagas. ¿El de la MTV? El de la MTV está guapísimo. Bueno, pues no sé si tenemos al otro lado a Parrita. Vamos a probar. Hola, ¿qué tal? ¿Quién tenemos al otro lado del hilo? Mira, os voy a tener que conformar con Wasabi, no soy Parrita, pero bueno, por lo de cantar lo llevo fatal, ¿eh? Hombre, otra vez, una vez más, Enrique Marín, que lo volvemos a tener. Yo creo que ya es nuestro invitado fetiche del programa. Y la pregunta primera es, yo sé que tú has hecho paos junto a Tekin, ¿tú harías paos? ¿Harías grappling con Parrita? ¿Arriba o abajo? Yo creo que el envase debe estar abajo. Más me va a la mí también, ¿eh? Ya te digo que si te pones Parrita encima y te cagas como una tostada, ¿sabes? Esperando la manteca, ¿sabes? Porque no te puedes ni mover, vamos. ¡Qué cabrones! Bueno, pues sí, tenemos una vez más... ¿Te pones que cabrones? Sí, sí, aquí sí. Tenemos una vez más a Enrique, que para nosotros siempre es un grandísimo placer. Y la primera pregunta es, oye, ¿estás ya en breve a punto otra vez de pelear? Sabemos que en marzo, el día 17 creo, tienes pelea en AFL. Te queda un mes, ¿cómo lo llevas? Efectivamente. Bueno, pues esta es la quinta semana para la pelea y estamos ahí ahora mismo, pues, evidentemente con un volumen de entreno grande. Es cansado, es cansado, porque a la misma vez que estás teniendo el volumen de entreno grande también vas recortando poquito a poco, de manera progresiva, las calorías, porque tengo que dar 70 kilos. Yo 70 kilos no los peso ni en el día de la comunión, ¿sabes? Y entonces, pues, me es duro, me es duro. ¿En qué peso estás ahora? Pero bueno, pues la verdad es que no tengo ni idea. Y creo que estoy en 80 por ahí. ¡Uy! Yo creo que era 70 o 800. Tienes que quitarte 10 kilos en 5 semanas. Efectivamente. Hostia, me río yo del método Holming, ¿no? O sea, ensalada, carne, ensalada, pescado y agua. Madre mía, o sea, lo que tienes que hacer, madre mía, hostia, qué esfuerzo, ¿no? Pero luego a la hora del combate... Y gana de morir, tío. ¿Pero eso no te afectará al rendimiento luego en el combate? A ver, no, porque en realidad tú vas... Evidentemente yo me pongo en contacto con alguien que ya es de nutrición, ¿sabes? Yo eso creo que no podría hacerlo yo solo. Entonces, él me va diciendo qué tipo de calorías y cuándo debo meter las calorías, dependiendo también de la intensidad del entreno. Y ahora tengo un pico de esfuerzo alto, pues meto más calorías aquí, después arreglo de allí, y entonces pues ahí se van oscidando las grasas y perdiendo líquidos, ¿sabes? Está bien eso que lo digas, ¿no? Que te lleve un profesional, ¿no? Porque habrá gente que te estará escuchando, quizás, bueno, si él puede, yo también puedo perder los 10 kilos. Me voy a quitar el chocolate, ¿no? No, yo la verdad que no sabría, evidentemente. Ahora sé más cosas porque yo también, yo soy mi propio conocido de India, ¿me explico? Sí. Y entonces, otras veces la he cagado, otras veces, pues a lo mejor he dado el peso, pero yo no estaba con, bueno, digamos, con esa energía que debería estar en un combate, y eso me ha pasado factura durante el combate. Entonces, esto al final, al cabo, es ensayo-error. Pero sí que puedo decir, como dato curioso, que ha habido ocasiones que me ha costado más trabajo dar 77 kilos, ahora 70. Y sí, fíjate cómo es la cosa, y era el que estaba haciendo las cosas mal. Yo, la verdad que, como no tengo esa genética de deportista, de élite, sino que yo soy un gordito feliz, pues me cuesta más trabajo, ¿sabes? Hay gente que está en 78 kilos y hace lo que quiere con su cuerpo. Madre mía, qué habilidad. Y tienen esa genética, ¿no? Que estéticamente, bueno, pues tienen abdominales, que son tarugos. Sí. Y qué neta, yo no, yo no. Yo los abdominales me los pongo con Photoshop. Y, o cuchillo jamonero, voy cortando allí, voy cortando allí, y al final sale un amago. Pero no soy un tío de ese tipo de genética. Y yo, ¿no sería mejor traer al japonés un meante aquí a España, digamos, y lo hincharlo de mojo picón y que se ponga en los 80? Yo he visto fotos de japonés, no es que sea un tío excesivamente grande. Ahora, cabeza tiene, ¿eh? Bueno, así sabe que no vas a fallar, le das directo y por cojones le da, vamos. Hostia, yo me quejo de la mía porque yo le das tú. Yo tengo más cabeza con un león peinado para atrás, pero, pero, usted también lleva, que vamos, que no lleva el pensamiento en una rega, ¿eh? No, que tiene dónde darle. Así que, oye, tendrá que recortar, ¿eh? Sí, sí, bueno, habláis del japonés, el japonés es Yamasaki, ¿no? Que es un luchador que viene de la empresa japonesa Pancreis, y el tío tiene mucho cartel. Quiero decir que no vas a ir ahí a pasártelo bien, que no eres Apollo Creed pensando que Iván Drago le va a empujar. Pues, no, no, bueno, y eso es lo que hace que merezca la pena, ¿no? Si no, pues, oye, no tiene tanto, 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 etcétera. Y, oye, ¿cómo ha ido este último mes? Que sé que te fuiste para Estados Unidos ahí a entrenar en Sacramento, en el equipo, en el Team Alpha Male, que al pelo le suena eso a Página Gay. ¿Cómo lo has estado llevando? ¿Cómo lo has estado llevando este mes ahí? Te has vuelto a encontrar con el 6Norca. Ya suena macho alfa, ¿sabes? Sí. Equipo macho alfa. Sí, sí, pero suena también a Colonia Gay. Colonia Alpha Mille. Alpha Mille. Para que en la discoteca no preguntes. No preguntes, responde. Sí, sí. Por mil, ¿no? Para más. Pero, bueno, pues, la verdad que ha sido muy chulo. La verdad que es la primera vez que hago una entrevista hablando de esto. Como ya sabéis, pues, mantengo una buena relación, una amistad con Sage. Y esa vez, pues, me invitó también a cerrar su campamento, que él pelea hace 5 semanas en el UFC de Austin. Sí, sí. Y, bueno, pues, hemos estado prácticamente pareja de entreno estas dos semanas, cerrando ahí el campamento. Y yo también entrenando yo para mí, por supuesto. Me esperaba, bueno, pues, lo que espera cuando uno es un luchador mal y va a un gimnasio donde entrenan estrellas, ¿vale? Pues, bueno, pues, que las estrellas, bueno, tomen un poquito de distancia con la gente que va llegando. Claro, allí hay un rodaje de luchadores. Allí van llegando luchadores de todos lados. Están tiempos y después se van. Y después están los que están siempre, ¿no? Los frenes. Y, oye, ¿qué va? Me llevé esa sorpresa. Se rompió mi prejuicio. A bien, a mejor. Y el Uriah Faber es del carajo. Sí. Es del carajo. Pero, pero, bueno. Y el Cody Garbrandt igual, tío. Tío, son gente que, bueno. Que al final, pues, con el tema de la última pelea de Cody Garbrandt que tuvo que romper ahí un poquito con el rollo americano de la polémica y toda la historia. Pero, digamos que juegan con las reglas que le imponen, de alguna manera. Pero después, tío, en la distancia cercana, tío. Son gente súper... Y digo eso cuando tú le haces cualquier tipo de pregunta y te contestas con buen rollo. Incluso detalles técnicos, truquitos, sobre metodologías. Pues, y te contestan y te lo explican y te enseñan. Y yo súper contento, la verdad. Joder. Y, Enrique, entre tú y yo, digamos, había muchísimo nivel o tú, entre tú y yo, ahora que no se escucha más gente, diciendo, bueno, aquí había más de uno que yo lo cojo y lo parto por mucha estrella que sea, ¿sabes? Al pelo se lo suda todo, ya lo ves. No, no, o sea, que sí, que muchas estrellas, muchas de esas que, pero tú diciendo, bueno, este es mucho, mucho, pero tampoco tiene tanto, ¿no? Es un samurái, tío. Uh, un samurái. O, digamos que tú ibas al primero de humilde. Bueno, yo he venido aquí desde muy lejos, voy aquí a tantear, pero bueno, a la que se despiste le crujo yo aquí a alguno que se queda diciendo, what the fuck, ¿no? ¿Dónde está mi brazo, no? Claro, no, verá, ahí había que, en las sesiones de sparring de esa historia, hombre, claro, cuando en un sparring, pues, está Cody, está Chad Méndez, está Orilla, está el Philly, está el Joseph Metz, que también pelea, está el 2-6 de 66 kilos. En fin, que allí había más gente de UFC que en un evento, ¿sabes? Y evidentemente los sparring son duros, pero son duros, son duros, pero, pero, oye, va, ahí te cuidan. No hay una mala intención, ¿me entiendes? La intención no es hacer daño, sino hacer un sparring duro, que es diferente. ¿Y todos te han tratado igual de bien o hay veces que dices, o aquí hay mucha distancia, no nos acerquemos tanto? No, que va, que va, que va, que va. Bueno, oye, digamos que lo podíamos resumir como que me han tratado como uno más. Muy bien. ¿Sabes? Y con eso yo me quedo y contento. ¿Y has aprendido cosas nuevas que no conocías? Así un poco como cuando entrenaste con el Pelos. Efectivamente. Bueno, no tanto. Bueno, yo digo que él no entrenó, yo entrené con él, o sea, yo lo comenté en el anterior poco, o sea, Guasabi me dio un castañazo que me salió un hematoma que perdí movilidad durante 15 días. Estaba pensando denunciar. O sea, me río yo del grappling que me hizo, ¿no? Pero bueno, lo que viene a decir, o sea, es como cuando, digamos, cuando Jean-Claude Van Damme en la película con tanto sanguinito se entrena con el viejo, ¿no? Que aprende cosas que él no sabía. ¿Has aprendido conocimientos que, o digamos, han mejorado lo que tú ya sabías? Digamos que he aprendido algunos detallitos. Esos detalles que dice, los pequeños detalles marcan las grandes diferencias, ¿vale? Pues esos detallitos, sobre todo en metodología, en hacer cosas que a lo mejor yo ya sabía, pero le dan como una huerta de tuerca más de calidad. Y digo, ah, oye, mira, ese detallito, esta técnica a lo mejor yo la conocía, pero no la hacía de esta manera. La había probado de esta manera, la aprueba y me va incluso mejor. Bueno, pues eso que te lleva, ¿no? Y hablando de Jean-Claude Van Damme, ¿habéis visto el vídeo entrando con Cody Garbrandt, no? No, yo no lo he visto. No lo he visto, ¿no? No lo habéis visto. ¿Qué es lo que pasa? Le van a darle una patada en la cara a Cody Garbrandt. Joder, ¿y se la come Cody Garbrandt? ¿Se la mete entera? Es que están haciendo como una especie ahí de sombra, ¿vale? Ahí un jueguecito, ¿no? No llevaban ni guaste ni nada de esas cosas. Y el Jack Donald, ahí como que se flipan un poco, ¿no? El otro era Tom Poe y le pega una pata en la cara y se enfada en Cody Garbrandt. ¡Qué mío! Y es que fue allí, fue en el gimnasio de la Alfa Mail, ¿verdad? ¡Madre mía! Pero todo, ¿no? Buscadlo, por favor, Dios. Es la hostia. ¡Qué mala leche! Es que soy muy fan de Jean-Claude Van Damme, pero su parte es que es buen equipo. Sí, pues yo creo que ahora mismo todo el mundo se va a ir corriendo a ver el vídeo, porque yo también tengo unas ganas locas ahora de verlo. Desde luego que... Se ha hecho viral, se ha hecho viral, ya. Han hecho algunos luchadores y compañeros de Cody, incluso Uriye, le han hecho entrevistas sobre este... ¡Madre mía! Bueno, pues nada, has estado ya allí en Sacramento, ya sé que ya te has vuelto para Sevilla. ¿Tienes alguna cosa previa a algún otro campo, alguna cosa que hacer antes de la pelea de Canarias? No, ahora ya entreno aquí y digamos que... Bueno, pues cositas que también... Las cositas que hemos aprendido allí, pues las ponemos aquí en práctica, las repetimos repitiendo, las repetimos hasta que, bueno, a ver si logramos ser las nuestras, hay que meterlas dentro de nuestro juego. Y después, pues nada, cerrar el campamento aquí, vienen algunos, pues Andréna aquí, también van rodando, no con ese flujo de luchadores que hay allí en el Alfa Mii, por supuesto, pero vienen aquí y, bueno, todo suma, ¿no? Al final, pues... Estaremos muy atentos, desde luego, porque hay muchas ganas. Bueno, Enrique, yo sé que no quieres hablar del tema, o sí, porque a ti te suba los cojones todos y eres un tío que siempre echa para adelante, ¿no? ¿Cómo, cómo? Espera, espera, espera. ¿Cómo, cómo? ¿Qué quieres? No, pero sí que el otro día vi tu... digamos, tu aportación en Gol TV, que me sorprendió... Ah, sí, o sea... Verte en Gol TV, por fin han llamado, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Te iba a decir, había cosas, yo hace un par de años había cosas que nunca iba a haber en mi vida, una era LeBron James ganando un anillo de la NBA, y la otra cosa que yo pensaba que no vería en mi vida era Wasabi en Gol. Pues mira, estaba precisamente en Sacramento, y me escribió Ruyen, me escribió al Facebook que si me importaba hacer un Skype, y nada, pues, lo hicimos, y ya está. Que también tiene huevos, porque estando en Sevilla muchas veces, y ahora cuando te vas fuera, cuando te llamas, y dices, qué pedazo de hijos de puta, ¿no? Hombre, pelo, no digas eso. Con espanfadarse, con espanfadarse. Pero bueno, pero sí, bueno. Igual, pues te digo que igual que antes, pues, fruto de las circunstancias, sus circunstancias, no las mías, y me llamaron en ese momento, y en ese momento, pues, atendí. Me escribieron, creo que una semana anterior, una semana antes, pero yo tenía que salir de viaje, entonces, pues, no pude. Ya está. Bueno, y luego vi que te hicieron como una especie de encerrona, no sé si quieres entrar al trapo o no, ¿vale? ¿Cómo una encerrona? No, no una especie de encerrona, sino que, bueno, hay un luchador también, ¿no?, que está allí también presentando en Gol TV, llevándoselo a muertos, ¿vale?, que es Agnel Llovera, ¿vale? Sí. Y que lanzó como una especie, no sé si como un reto, yo creo que ese hombre está como un enfado personal, ¿vale?, y lanzó que podría, digamos, luchar el uno contra el otro. Yo sé que tú soltaste una risilla que todos los que te conocemos nos empezamos a partir las pollas, ¿sabes? El grupo de WhatsApp. Ahí está, ¿no?, que yo te conozco, Enrique, y yo vi esa sonrisilla y todos pensemos lo mismo, no lo voy a decir, ¿no? Pelos. Pero bueno, ¿crees que hay posibilidad de ese combate? ¿O realmente...? Claro, 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 como hay posibilidades siempre hay. Lo que sí es que... Y ojo, ojo, que esta entrevista lo va a escuchar mucha gente, o sea, que Enrique, adelante, esto es micro tuyo. Es decir, que lo que yo tengo ahora mismo, pues, otras historias, ¿no?, en la cabeza, pues, ahora peleo con este japonés, después vamos a hacer también un contrato con Pancreis, bueno, pues, ahí todavía en el horno está lo de Combate América. Sí, señor. Entonces, yo, es que yo, en esa, es que ni entiendo en esa cosa, yo, que a mí eso me la repantizla. Digo totalmente en serio, que yo peleo por diversión, no peleo porque tengo que, yo no tengo que a nada, ni a nadie, ¿me entiendes? Yo peleo porque quiero, porque me gusta. En el momento que deje esto de divertirme, pues, dejaré de pelear, así de sencillo, porque esto a mí no me da, que no me da de cómo. Vale, perfecto. No sé si me explico. Es la mejor respuesta. Yo soy español de a pie, que tengo que trabajar, que soy autónomo, fíjate qué cosa, que soy autónomo, que, entonces, a mí está jueguecito, mi rollo americano, esas cosas, esto para que tenga necesidad, yo no tengo necesidad ninguna. Venga. Yo te iba a decir otra cosa, que tú ya tienes trabajo hecho hasta más allá del año que viene y más, o sea, si ahora haces esto, ya nos has comentado lo de Páncreas, combate a Américas, oye, yo creo que es más fácil decir, catch me if you can, sígueme si puedes. No, es que no, es que yo ni catch me, ni su puta madre, yo, ¿sabes? Es que, es que, es que, hago cosas que realmente me motiven, ¿me entiendes? Y, a ver, estamos honestos, te dicen, Sam, ¿qué, qué prefieres, ir a pelear, yo qué sé, al Páncreas allí de Osaka, o pelear aquí en, en un evento, lo que sea? Pues evidentemente, yo, si fuera tu pienso, digo, ostras, pues ir a pelear a Japón, o sea, qué chulo, ¿no? Y viajito, conoce gente, conoce sitios nuevos, conoce, vives cosas, y tal, y a mí eso es lo que realmente me motiva, y, a mí, mamonés, a veces por aquí, o sea, te lo juro que me la sopla tanto, es que no pienso, esa, esa energía que, que, me llevaría a ocupar en pensar en esas cosas, un, la dedico en otras cosas más, que me son más productivas, y me las repanfimblas, pero así, tal, como te lo comento, me parece cojonudo, vas a hablar de Combate American, no solo está en representación española Wasabi, está también, si no recuerdo mal, Vanessa Rico, sí, señor, Marlu, Mar Gómez, y, Irene Cabello, que también ha salido por ahí, Irene, la han firmado, ¿no? Sí, o va a firmar, no sé, según Combate American, aparece ahí su silueta, y luego también está, pues entonces ya está, otro chavalito, que lo entrevistamos hace poco, que es Oscar Suárez, Oscar Suárez también, ¿no? Sí, 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 qué guay, pues del carajo, tío, pues mira, hasta ahí se puede contar la cosa, de momento. Y yo te iba a preguntar, claro, ya hay tantos españoles, ya hay firme intención de esta gente de Combate American, de venirse a España a montar un evento, pues yo creo que ya está más que justificado, ¿no? Ah, pues yo supongo que sí, ¿no? Si esa era la intención y están firmando gente española, pues supongo que irán a hacer aquí un evento, en el que pues enfrentarán, digamos, a una serie de luchadores españoles con gente, pues latinoamericana, ¿no? Claro. Supongo. Supongo. Y estaría guay, sería bastante atractivo eso. Oye, ¿y cómo te has tomado la propuesta? O sea, ya la has firmado, pero ¿cómo has visto lo de Combate Américas? Bien, me mandaron el contrato, yo lo hice a través de la, bueno, pues la promotora de management que me lleva ahora, que se llama STT, y a través de ello, pues reunimos las condiciones de pago, las cantidades y toda la historia, y bueno, pues vamos a firmar, he firmado cinco peleas con ellos. Sí, señor. ¿Sabes? Sí, y, y todo muy bien acorde, y yo como no sé bien negociar esas cosas, pues me lo lleva la, la promotora esta. Cojoludo. Y bien. Y bueno, del cero al cero. Yo siempre digo, espera. Un rollo Steve Jobs, es decir, Steve Jobs decía que él no era el mejor informático, sino que se reunió de los mejores. Él no era el mejor programador, pero se reunió de los mejores. Y, y entonces pues igual. Oye, yo a qué me, a qué tengo que hacer. En este proyecto, ¿cuál es mi papel? Luchar. Lucho. Si no sé de nutrición, pues, pues trato de, de buscarme un nutricionista. Si no sé negociar, pues trato de hablar con un manager, y así. Y pues así lo vamos a ver también. Hay un saco tígado en el balcón, y la punta, la punta, vira a mi corazón. Enrique, ahora estamos en febrero, ¿vale? Si, si de cero a cien, ¿vale? Si cien fuera super saiyan, o sea... Sexo anal. Ahí, no, o sea... A ver. ¿Por qué valía sexo anal? Si cien es sexo anal. No, sí, siempre cien es sexo anal, ¿vale? Sí. Si cien es sexo anal, o sea, de cara a ti, digamos, de... Si de cero a cien, vale, si cien fuera super saiyan, diciendo estoy en mi mejor forma, ¿vale? Y cero sería diciendo, estoy más gordo. Misionero. Misionero, vamos, me río de parrita, ¿sabes? Misionero con parrita. Ahí está, ¿no? Tu estado de forma ahora mismo, ¿en qué porcentaje estaríamos? Y yo sé que eres humilde, o sea que vas a tirar bajos, pero bueno, yo sé que siempre serán dos décimas más de las que tú digas, A ver. No, no, pero yo te lo digo, conforme a como quiero estar, no como estoy, ¿vale? Porque al final, para hacer una valoración tal que tú me pides, pues lo tienes que comparar con otras veces que he estado más en forma o menos en forma, pero yo me encuentro bien, estoy bien, aunque tuve una lesión ahí en Sacramento, ¿eh? No jodas. ¿Cómo, cómo? Momento, momento. No, 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 te perdemos, te perdemos. ¿Este programa se emite en Japón esto? No. No, vale, pues tuve una solusación de hombro. Mal. De hombro, sí, sí, tuve una solusación del hombro y de esas veces que se te sale un poquito la articulación pero te vuelve a entrar. Sí. y estoy ahí un poquito con el acromio clavicular este acromio clavicular este acromio clavicular, es que es la palabra y estoy un poquito ahí irritado, pero bueno, un poquito porque no estoy bastante, pero bueno, se entrena alrededor de la lesión hasta que, hasta que consigamos que se desaparezca, a ver si, yo creo que sí, que nos va a dar tiempo, es un problema. No hay excusa, no hay excusa. Entonces te ves bien, ¿no? No, yo me veo bien, me veo bien, las sensaciones son buenas, bueno, pues el timing, el fondo, el cardio, digamos que va encrechendo y la verdad que estoy contento conmigo mismo, ¿por qué no decirlo así? Ah, pues cojonudo, me parece estupendo. Sí que te daré un consejo, ¿vale? Ojo, la última. Para AFL, ¿vale? No, 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 ¿cómo para AFL? Sí, te daré un consejo y es que cambies de costurero. Oh, ¿pero por qué? Sí. Se le salió un huevo mientras peleaba un tiburón y algo. No, 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 no. Ah, vale. En el último combate, ¿vale? Lo está analizando, ¿vale? Lo está estudiando, ¿vale? ¿Qué mirabas? Todo. O sea, miraba todas las tías buenas que hay en esos eventos, porque siempre hay tías buenas, ¿vale? Es verdad, Pelos, que tú buscabas... Estaba la de esta, la Pilar Rubio. No, no, y está muy buena también. Incluso ahora en X Vídeos, que estamos hablando de vídeos, hay un fake de Chenoa, tío, haciéndose un pajazo, tío, que dices, es Chenoa, tío, es que es Chenoa, pero no es porque Chenoa no tiene tantas tetas, la que sale en el vídeo tiene tres, pero hay un fake que flipa, ¿sabes? Tú piensas en X Vídeos Chenoa y lo flipas. Pelos, vuelve. Estabas hablando de que tiene que cambiar de costurero Wasabi. Sí, porque me di cuenta que en tu último combate como que el pantalón se te bajaba y se te subía todo el rato. Se me subía porque esas calzonas tienen el tejido un poquito más rígido, ¿vale? Y son buenas, de cojones, son muy duraderas, el tejido es muy duradero, pero se me subía la cintura. Sí, lo ves como tengo razón, Sam, no me lo estoy inventando. Pero también tengo esa extraña manía, tío. Es una manía también, lo hago en varios combates. Ya, ya, pero claro, tú piensas que en un sube y baja de esos te pueden enchufar alguno, o sea, o también lo puedes hacer como técnica de disimulo. ¿El qué? ¿Subes a los pantalones? No, no, no. Puedo hacerlo cuando soy a dos kilómetros. Ahí está, o sea, tú puedes acercarte, hace que lo sube y baja. No, pero tú puedes hacerlo, que sube y baja, sube y baja, y cuando él se confíe, pues entonces cuando espera que te ataque y vas a por él. O sea, es otra mierda de técnica del Pelos. Esa es la que le puede aplicar en su combate contra Fran Montiel. ¡Oh! Ojo que Wasabi la devuelve, ahí está. ¡Qué grande, grande! Oye, eh... ¡Qué caras tenéis de que me palta la cara con Montiel! Volvemos a sacarlo esto una vez más. Ha sido publicado, ha sido publicado. Yo no veo nada. Cierto, cierto. Y Montiel le ha dado like. Yo sé que hay 19 combates oficiales. Enrique, estamos en disposición de poner el combate 20, que tendría que ser Fran Montiel contra el Pelos. Yo creo que sí, que el evento debería ser un poquito fetichista con los números redondos y colocar el 20, ¿no? Y yo creo que ahí, Pelos, tío, podría ser un vídeo rollo hater, tío. Me encanta. Un rollo... Sí, un rollo hater, ¿no? De otro... Más de... Y con rollo ese, ¿sabes? Sí, sí. Y retarlo, ¿sabes? Pelos, ese es el money match. Es que ese es el money match. Me río, yo tendría que ir con pantalones largos porque se me caería la dignidad. El pelo iría a pelear con el chándal ese que le daban de la mili. El chándal de la mili. No, no, el chándal de la mili. Sí, el chándal de la mili, correcto. La de la España y representando mi país, ¿no? Lo que sí que hay un problema aquí, Enrique, es que el Pelos ya públicamente ha dicho que por 50 pavos se deja caer en el primer asalto. O sea, que es el money match. 50 euros. No, mejor por 100 aguanto un round. 50 pavos, tío. Lo vendemos barato, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, o sea, me está llevando a la negociación. Yo confío en él. Él es mi manager. Tú estás en la STT, él está en la SD, en la Sandbank Co-Management, y es que se lo he cerrado por 50 pavos. Oye, que tú hagas un comienzo, ¿eh? Para hacer un debut. ¿Y si se engorila el pelo y le ha suelto un guantazo? ¿Y le hago un bandado? Me vengo arriba, ¿eh? El ambiente, la jaula, el sudor, la testosterona, quién sabe, no respondo, ¿eh? No sé, lo malo es como se venga arriba al otro, tío. Y el otro tiene más mala folla que chiquetete, ¿eh? Joder, es que nunca lo he visto reír a Frank. Es verdad, parece que viva en Londres, siempre está lloviendo en su cabeza. Bueno, eso te digo, míratelo enfadado. Claro, claro, es que ahí tengo todas las de perder, pero bueno, el drone ese que... Ahí hay que trabajar la estrategia, el pelo, ¿eh? Mirado ahí. Sí, sí, ahí tengo que trabajar la estrategia, pero sobre todo quiero un drone en forma de pene sobrevolando el ring, ¿eh? Es verdad, tenemos Enrique pendiente ese drone. La gente de Memeadictos sabe que mi sueño, o sea, es poder conseguir suscripciones de oyentes y entre todos podernos pagar un drone en forma de pene. En este caso sería un molde de pelos. La gente que no lo sepa tenía un Instagram que se lo tuvieron que cerrar, era Pollón22. No sé por qué se lo cerraron. Y la idea es que el propio Enrique lleve de piloto ese drone y lanzarlo contra la cara de Frank Montiel en la rueda de prensa previa al evento. Pero, es decir, digamos que el pene hace alusión al pene del pelo. Sí. Entonces el drone es... Blackhawk, ¿no? Blackhawk drone, ¿no? Sí, sí, Black Ripollet. La idea sería sustituir el capullo por la cabeza del pelo. Es más, yo le pondría Pollo al Chilindrón. O sea, sería el nombre del drone, ¿sabes? Pollo al Chilindrón. Yo no sé por qué, pero lo tengo en la cabeza, Enrique, y no me lo quito. Tienes la cabeza, el drone. El drone, el drone. O la idea. La idea, no, no, esto lo... En la cabeza no sé, esto que es un aeropuerto. La idea es esa, es ese drone. Yo lo que sé es que eso sería un momento épico. El momento rollo Kasparov. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sería épico. A partir de ese vídeo todo... En España todo el mundo conocería a SMMA. Sería viral. No, es que eso... Ese vídeo sería viral, pero trasatlántico. Conseguiríamos esa merecida portada en el AS. ¿En el AS? En el AS. En el AS. En fin, siempre es un placer que vengas a los micros de los Danko. Nos has comentado eso, que ya tienes el próximo 17 de marzo este combate en AFL. Te vas a Combate Américas, Pancreis... Nada, así es que... Estamos muy contentos. Y tengo el Batamérica y lo de el MMA Summer Camp. ¡Ey! Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Este verano Enrique monta junto con mucha gente ahí en el sur el Summer Camp, que va a ser un poco... Me recuerda a mí lo de... Un poco como lo de Porky's, pero con MMA. Vamos a ver, déjame que me explique. Vienes a Snorca, tienes al boxeador también, tienes a Maravilla, estás tú, está Alberto... Hay un montón de gente y vais a montar ahí un festival del guantazo, ¿no? Viene aquí el Niña Celu. ¡Ojo, eh! ¡Ojo el nivel que está trayendo Enrique Marín! ¡Cuidado ahí, eh! ¿Esto cómo surgió, tío? Porque es una bomba. Pero por eso te digo, haciendo alusión a lo que tú me has preguntado antes, que al final... Esas cosas son las que realmente a mí me motivan. Son cosas bonitas de hacer, son bonitas de montar, cuando te llevas bien con la gente y vas con humildad y buenos modales, pues la gente se te abre y tú te tienes que abrir a la gente y al final la gente también accede, como tú después también tienes que hacer algún tipo de cosas, ¿no? Y la gente, bueno, como mantengo también una buena misa con Kelvin, de siempre, ¿no? Desde que fue mi entrenador en el Ultimate Fighter, pues, se va a venir y va a estar aquí como... Estará como una semana, dos semanas de vacaciones y estaremos, haremos en el campo dentro de verano. Y digamos que nosotros estaremos de asistente. Es decir, digamos que los cursos de los seminarios de MMA, esa cosa, pues los darán Sage y Kelvin y yo estaré de asistente de ellos. Maravilla dará el curso de boxeo y también dará una charla motivacional para los chavales y para toda la gente. Y de asistente estará Carlos Repiso. De Jitsu, pues lo da Jonathan Ortega, que pelea en la AFL, ojo. Sí, sí. Aquí ya encontramos lazo de conexión y él, bueno, pues participó también en Lady Browndi National, estuvo en el The Ultimate Fighter, es un tío que está muy rodado, es uno de los menores judiceros de Chile, cinturos negros de Cicero Cosa y de asistente estará, pues, nuestro querido Alberto. Y así vamos. O sea, yo creo que no montas el evento, montas el mejor evento de toda Europa, no me jodas. Es un festivalazo. Bueno, yo ayudo, yo ayudo con la colaboración, ¿no? Pues hay otra gente también ahí metida en el proyecto. Pero yo ayudo, ayudo, digamos, también a los contactos y a todas las cosas. Un cojonudo, tío. Yo creo que os falta un profesor, fíjate lo que te digo. Os falta un profesor, o sea, para que tengas todos los campos cubiertos en el Summer Camp, os hace falta un profesor de actitud. Un profesor de actitud, un profesor de cómo encararse al rival, de cómo llevar las ruedas de prensa. Y yo creo que lo tengo aquí al lado, es el pelo. ¡No me jodas! Tendrías que añadir al pelos en el elenco de superestrellas. ¿Qué te imagínate? En una silla, ruedas de prensa, Kevin Gastelún, Sein Norcao y el pelo, con mi gafa de sol y el gorro, y la pinta y el tequín coño, ¿eh? Con una camiseta de... Con una camiseta de yo no trabajo aquí. Con una que ponga staff, me encantaría. Staff, siempre que yo tener una camiseta ponga staff. Oye, pues yo te doy la idea, tienes meses, ¿eh? Para pensártelo. Profesor de actitud. No, no, sí, sí, yo firmo. Aparte de esto también habrá, bueno, van a venir algún psicólogo deportivo, o van a venir gente de nutricionistas que darán una charla, digamos, enfocada a la alimentación, a los deportes de contacto, para dar peso y trayectoria. En fin, va a hacer cositas, va a estar bastante bien. Está en segunda línea de playa, en el albergue de Iturjoven en Torremolino, y la playa está a 100 metros, está a 11 metros, y hay piscinas, y la verdad que el sitio es la opción. No, no, pues me parece genial, ¿no? Para motivarte, pues para... Importante... Oye, importante, me imagino que para todos los niveles, porque cualquiera que se quiera acercar por primera vez a esto, me imagino que también puede, ¿no? Claro, pues está abierto a todos los niveles. Porque es que si no, de lo contrario, no se podría hacer un campamento así. Ya sería un campamento, digamos, para luchadores, o un campamento como los que se hace previstos a una competición. Pero no, 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 este es un, digamos, un campamento un poco lúdico, ofensivo. Qué chulo. Y deportivo, evidentemente, ¿no? Que la gente venga a conceder, a iniciarse, a aprender... No, no, me gusta mucho que... Nadamos todos. Me gusta mucho que diga esas palabras, porque a lo mejor hay gente, pues yo que sé, que lleva un año en el boxeo, o en otro tipo de arte marcial, ¿vale? Le gusta, y le gustaría, digamos, la idea de eso, ¿no? De decir, oye, pues mira, me voy allí, aprendo de mucha gente, profesionales, de los mejores, ¿vale? Pero me da miedo de llegar allí el primer día y no tener nivel. Pero claro, después de lo que ha dicho Enrique... Eso es importante que quede claro. Es importante que todo el mundo que quiera ir no hace falta que sea pro-pro, ¿sabes? Para ir. No, no, y además lo bonito de estas cosas también es, bueno, pues aparte de compartir el trámico, mientras esté el nombre, pues... También que ellos cuenten también sus experiencias, sus anécdotas, cómo llegaron, cómo se mantienen, sus cositas, ¿no? Y eso a la gente le atrae, ¿no? Digamos que cuentan las cosas que suceden entre bastidores. Yo añadiría una cosita más, que fuera como unas colonias. Esto me lo imagino como las colonias que hacías cuando ibas a EGB, al colegio. O sea, que aparte de eso, para fomentar un poco el compañerismo y tal, me imagino las típicas pruebas de ir con la cuchara con el huevo encima, se esnorca, o empezar a afeitarle con espuma de afeitar un globo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hostia, esto va a ser un puto festival, macho. Voy a llorar. Tú me dirás, hombre, que si no me tienes sentido, pues a tomar por culo en ese momento. Qué grande. Me veo a todos esos luchadores de a ver quién es el primero en hacer el simpa, ¿sabes? Ese pobre camarero dice, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo lo hago, no? Distraer al camarero y te vas llevando las botellas de Seagra. El simpa andando, ¿sabes? Un simpa andando. Ojo, ojo, como Chuck Norris. ¿Tan ganas hasta de ir? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Me imagino que... A ver, el simpa, ¿no? No, 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 al campo. Me imagino que a todo el mundo que haya escuchado esto, pues le apetece muchísimo ahora y sobre todo ese buen rollo que se destila, ¿no? Sí, ya verá, ya verá. Va a estar bonit. Va a estar bonit. Bueno, pues... No, no, es porque... Tiene que dejar de pensar que las artes marciales mixtas, todas las artes marciales, no deja de ser un deporte. Sí, sí, es camaradería sobre todo. No, no, es un deporte. Todo lo que sea bien para el cuerpo y bien para uno mismo, tío, pues por qué no, ¿no? O sea, recomendación de deporte de toda España, toda la gente que nos esté escuchando, que sepáis que tenéis un campo donde no podéis faltar. Da igual el nivel, lo importante sobre todo, coger la experiencia, ¿vale? Y pasarlo bien. Efectivamente. Y vais a estar con profesionales que aparte de pasar... Desde el 28 de junio al 1 de julio, en Torremolinos, Málaga. Sí, señor. Vale, de hecho, hay ya unas redes sociales, una serie de redes sociales que, bueno, y hay un número en el que te solventa cualquier tipo de duda. O sea, que si hay cualquier duda, hay un teléfono donde puedes decir, oye, mira, que quiero ir, pero no me quiero quedar a dormir. Por WhatsApp, tú puedes llamar, lo que sea. Vale, o sea, porque... Todo. Perfecto, porque a lo mejor hay gente que no se quiere quedar ahí a dormir porque tiene un primo que vive justo al lado. O de ese tipo de gente que... Efectivamente. Por eso hay dos tipos de tarifa también, ¿no? Perfecto. El del régimen interno y el régimen externo. Exactamente. Porque, por ejemplo, hay gente que venga de Málaga. Ya. Mi casa, mi bata, mi cama... Ahí está. A eso iba. ¿Hay gente que no sabe hacer caca fuera de casa? Yo. ¿De verdad? Oye, cuando te vas a sacramento dos semanas, ¿cómo haces? Se estreñe, se estreñe. Lo paso fatal durante dos o tres días que me han subido una madre y me compro mi aloe vera, ¿no? Y mis cositas. Decía el pelo... Pero estoy delicadito, delicadito. Decía el pelos una vez que hay que pasarse un trebo luntado en aceite de oliva por el ojete. Era algo así, ¿verdad, Pedro? Bueno, yo los bebés lo que le hacían. De pequeño. Sí, ¿verdad? Antigualmente... Pero vamos, este tipo de liturgia no la sigo yo. Tengo la mía propia. ¿Sabes lo que me pasa a mí, vale? Yo no he cagado fuera ni en el cole. Con eso te lo digo todo. En todos los años que he estado, no podía cagar. Tampoco fueron muchos años, ¿eh? Tampoco. También tiene toda la razón. ¿Vale? Pero sí que es el momento de dos o tres días que estás fuera de tu casa y ya por cojones tienes que cagar porque no te aguantas más. Es el momento del primer roce de culo con la taza que dices... Pero bueno, la que abre ya la mente y dice, bueno, ya he cagado una vez. Ya si tienes que coger algo, ya lo has cogido. O sea que venga, ya puedo cagar tranquilamente. Claro, y sobre todo cuando roza el pene con la taza dice... ¡Uy! Y sobre todo cuando notas que están meando y dices que fría está el agua. No, es un chiste, es un chiste. Eso solo le pasa a la gente dotada. Eso no le pasa a la gente dotada y me guiña loco. El dron que vamos a tener que utilizar nos va a costar por lo menos dos millones de euros para que se caiga. Tiene que ser un motor como un rail para levantar ese artefacto. El motor es de un Yondi. Es un Yondi. Es como el de los tractores. Losdanko.com Con el pelos y Sam Danko. El del tranco. Enrique, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos has dedicado. Y como siempre te decimos, los micros están abiertos. Pues que tengas cosas que hacer no quiere decir que no puedas llamar y que no puedas entrar cuando te apetezca. Muchísimas gracias. Bien. Como siempre. Gracias a ti, Enrique. Como siempre he dicho... Un fan de losdanko. Lo sabemos. Sabemos que te pone nuestra camiseta. A ver si te la pones para alguna otra cosa que no sea ir al bate. Que ese selfie lo tengo ahí. Dice, mira, Enrique con una camiseta de losdanko. Y siempre me dice la gente que está cagando. Digo, sí, estaba cagando. Y ese logotipo de losdanko en ese pantalón, ¿no? Que te van a abordar perfecto para el próximo combate, ¿no? Ya pasaremos factura, ¿no? Tenemos partners de tu combate. Que se vea ese logotipo. Que Enrique está con nosotros. Nosotros estamos con él. Paga Reboot, ¿no? Paga losdanko. Ya veremos quién lo paga. Nos iremos andando para no sospechar. Algo haremos. Algo haremos. Se lo apunta así, Norcao, cuando venga. Dice, mira, tengo aquí unos amigos que te pasan una minuta. Apérate con ellos. Madre mía, tío. Esto sería jote ósico, tío. Que losdanko estribilitarán. Se ha ido a la boca, ¿no? Oye, dale vuelta. Ahí lo dejo. A ver, yo lo haría, pero claro, ese tío enfadado da miedo, ¿sabes? Sí, nunca está enfadado. Ah, ojalá. Ese tío no se enfada nunca. Que él tiene buena gente. Qué grande. Esto es unos hombrosos y le decimos ositos. Pues te cogemos el guante también, ¿eh? Tenemos aquí una fábrica de guantes ya. Que enseñas a hacer la pirueta esa. Sí. Con el cabezón que tengo me descojono. Bueno, pues nada, Enrique, tío. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y ya lo sabéis. Todo el mundo a seguir a Enrique en todas las actividades que tiene. Y, Enrique, cuando quieras, los micros están abiertos. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte. Y esta era la entrevista con nuestro grandísimo amigo, nuestro carnal Enrique Marín Wasabi. Cómo mola hablar con él porque desde el primer momento en el que le entrevistas, lo miras a los ojos y dices, este chico vale mucho. Y, joder, creo que se nota pelos que cada vez que hacemos una entrevista, no es una entrevista, es una charla, ¿no? No, no, sí, sí. Y aparte que ha dado exclusiva de sus nuevos proyectos, ¿no? Sí, señor. Del campus que va a montar, de que se va lo de la batalla de la... Lo de que le tiene que tocar el páncreas. Sí, eso del páncreas, o sea, que tiene bastantes proyectos, que le deseamos toda la suerte del mundo, estaremos en contacto para ver su evolución. Sí, señor. Y, bueno, que tiene que perder 10 kilos, lo tiene jodido. Es decir, le invito a McDonald's, siempre voy a hacer la broma, vamos a McDonald's que pago yo, como sé que no vais, no pago. Y, ojo, que nos ha lanzado el guante primero tú, que te tienes que pegar con Fran Montiel el 17 de marzo en AFL, a ver si a alguien ya te mandan ese billetico de avión. Y ese campus de verano, ¿no? Que, ojo, yo iría, pelos. Es como las colonias. Bueno, lo que siempre hablamos, ¿no? De mi trabajo... Ojo en mis colonias de cuando yo iba al colegio, que uno dejó embarazada una, ¿eh? ¿Joda? Sí, 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 apareciendo debajo de la cama. ¿Cómo? Sí, oye, ¿qué pasa? Y ahora me tiro a la profe, la que siempre me pone, ah... Es la de lengua. ¿Sabes lo que me pasa a mí, ¿eh? Sí, sí. Yo, en unas colonias de séptimo, octavo, fuimos a... Se dice séptimo. Séptimo. Se dice séptimo. Y me tocó dormir con la profe de gimnasia y me cagué, tío. ¿Por qué? Era una habitación... Pensabas que te iba a decir, salta el plington... No, era un comedor, ¿vale? Que eran todas las literas, rollo mili, ¿vale? Y luego había dos habitaciones. Una era el lavabo-ducha y otra era la habitación del profe, que era parte. Y había literas, tío. Cuando iba a dormir con la habitación del profe, me cagué. Y durmió con ella una chavala que no diré el nombre, Noelia Sánchez Cortés. Durmió con la profe. El profe se llama Pili. Tenía unos cocos como tu cabeza. Me río yo de la cabeza del japonés. Madre mía, la cabeza del japonés Yamasaki. Bueno, es que las colonias... Creo que habría que volver a sacar temas como las de colonias, porque quien más que menos tiene buenas historias. Quien nos ha dado el primer beso en las colonias, quien nos ha hecho siempre... Sobre todo en las casas de colonias, ese rollo, al menos aquí en Cataluña, porque los hoteles y eso está bien, pero los rollos masías tenían muchos rincones que dices tú, ojo, ¿eh? Ojo a la humedad. Ojo de escampado, rincones. O cuando te decía el profe, bueno, tenéis una hora, venid cuando queráis. Sí, venid desfogaos. Bueno, queda el tema pendiente de colonias. Ya sabéis que nos podéis escribir lo que queráis a losdanco.com y también tenemos alguna cosita de alguna respuesta de nuestros suscriptores sobre un final alternativo de Fake Death. Quedaremos en el próximo número porque nos hemos quedado sin tiempo. Pelos, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, somos losdanco.com. Con K de cabrones. Y con toda la crema adentro, mujer. Este año son. Quiero ver a seis norcas poniéndole polvos pica-pica a los jazoncillos. Un cefale y ahora tú. A ver, ahí, vamos. Me ahoga, me hace un bataleón con los huevos. Losdanco.com, con el pelos y Sam Danco, el del tranco. Relájate. Estos son losdanco.com, con K de cabrones y toda la crema adentro. Estos son losdanco.com, con K de cabrones y todo el truco. Estos son losdanco.com, con el plan. Estos son losdanco.com, con K de cabrones y todo la crema adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.